Les saludamos desde el charco de San Ginés, en este día tan especial en que vamos a celebrar el 28º Encuentro de Habaneras y Música del Mar Braulio de León. Un compromiso adquirido por amigos de Portonao con la Consejalía de Fiesta del excelentísimo Ayuntamiento de Arrecife. La canción marinera, Arrecife también una ciudad de mar y aquí 28 años pues reflejando también todo el sentir de la música del mar. Esta noche, la verdad que una noche más, nos vemos arropados por todos ustedes que día tras día siguen participando con la presencia y arropando también todo el cartel de programas que la Consejalía de Fiesta ha elaborado para esta edición 2016. Esta noche, la música del mar presente y lo vamos a hacer, pues la verdad que a todo lujo, con una asociación cultural que nos llega desde la isla de Tenerife. El Orfeón La Paz de la Laguna, fundado en el año 1918 a la terminación de la Primera Guerra Mundial de cuyo tratado de paz, por supuesto, toman dicho nombre. Están en posesión de las medallas de plata y oro de la ciudad de La Laguna y también tienen la medalla de oro de la isla de Tenerife, así como otras distinciones que es el Oriol de Oro concedido por la ciudad de Orihuela y la medalla de la ciudad de Funchal en Madeira. Y el premio Miguel Castillo de Música concedido por el Ayuntamiento de Guimar en Tenerife. Es el grupo más antiguo y premiado del carnaval. Desde el año 1925 han obtenido un total de 38 primeros premios de interpretación en la historia del concurso de rondallas, con 75 ediciones celebradas desde 1999. A 2014, de manera sobre todo consecutiva, el pasado año 2015 participó fuera de concurso y el premio a la mejor orquesta de pulso y púa desde su constitución en el año 2009. Han conseguido más de un centenar de premios entre presentación y solista en el mencionado certamen, con solistas como los tenores Celso Alvelo, Jorge de León, Pancho Corujo, entre otros, y también los diseñadores como don Gonzalo Ledesma, los hermanos Luis y Pedro Dávila, don Ángel Melgarejo y don David Gutiérrez y María del Cristo Hernández en estos últimos años. Pues la verdad que esta noche vamos a tener esa oportunidad de disfrutar con ellos y así vamos a comenzar esta vigésimo octava edición de este encuentro de habaneras, música del mar Braulio de León, Orfeón, La Paz de Tenerife, Orquesta de Cuerdas Pulsadas. El aplauso para ellos. Gracias. 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 La orquesta de cuerda pulsada de Orfeón La Paz de la Laguna Tenerife dirigida por don José Manuel Gil Marrero. Ese aplauso de verdad para ellos. Gracias. Gracias. Continuamos en esta noche tan especial en este encuentro de habanera y música del mar y es ahora también el turno para el coro del Orfeón La Paz. Es el coro que está formado actualmente por un grupo de voces graves masculino, 20 miembros en la parte coral con un repertorio que abarca obras de todas las épocas y estilos musicales. Gracias. Está dirigido por don Juan Ramón Vinagre Delgado, profesor del Conservatorio Profesional de Música de Tenerife y lleva la friolera edad de años dirigiendo el coro 25, sus bodas de plata dirigiendo el coro. Para ellos también, para el coro, ese aplauso para darles la bienvenida. Gracias. 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 Estaba el cantor, por la guitarra y la boca, le latía una canción más dulce que el viento y río, la noche entera cantó, coronado por la rama, abrazadito quedó. Cantar, 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 las verdes coplas del sauce, altas por el cielo van. Cantar, 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 las verdes coplas del sauce, altas por el cielo van. Paloma, 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 paloma mía. Palomita blanca, llévame a tu nido, estoy enamorado de tu lindo color, pico de coral, blancura de marfil. Cuando te veo, posada en tu nido, un beso quisiera, solo un beso yo quisiera, que tú a mí me dieras. Palomita blanca, como la ilusión. Palomita blanca, como la ilusión. Oh, la ilusión. Zum, 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 paloma, paloma volandera. Zum, zum, paloma, paloma volandera. Zum, zum, paloma, que linda vuela mi paloma. Zum, zum, paloma, paloma blanca que ya voló. Zum, zum, paloma, palomita volandera. Zum, zum, paloma, paloma volandera. Zum, zum, paloma, paloma volandera. Zum, zum, paloma, zum, zum, paloma, zum, zum, paloma. ¡Gracias! 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 Te podría decir que cuánto te quiero, mi vida me anhelo, sin ti no soy nada, por ti soy feliz. Yo soy feliz que cuando me miras, mi habanera soñada, sin ti no soy nada, mi cuba, mi abana, aquí quiero morir. La, 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 la... Te podría decir que cuando te quiero, mi vida me anhelo, sin ti no soy nada, por ti soy feliz. Yo soy feliz que cuando me miras, mi abanera soñar, sin ti no soy nada, mi cuba, mi abanaje, quiero morir, hoy sin ti. Y continuamos la verdad con el Orfeón La Paz de La Laguna y ahora vamos con todo lo que es la rondalla, ya sabes esa rondalla que nosotros seguimos desde Lanzarote en el carnaval, es un auténtico lujo. Pues esta noche tenemos también esta oportunidad, ustedes que están aquí en directo en la Ribera del Charco de San Ginés y cuantos nos siguen desde casa a través de la Televisión Canaria. En diciembre del año 2006 participan junto a la Orquesta Sinfónica de Tenerife en el concierto de Navidad que se celebra cada año en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Tres años más tarde colaboran también junto a la Orquesta Sinfónica de Tenerife en un concierto multitudinario en honor al Santísimo Cristo de La Laguna. Interpretando fragmentos de obra de Zarzuela y ópera, posteriormente en el año 2011 realizan un concierto en el Auditorio Adán Martín de Tenerife. Nuevamente con la Orquesta Sinfónica de Tenerife interpretando la Sinfonía número 13 de Dimitri Saskotovi y sobre todo con el solista Peter Mikulas. Es el momento de disfrutar también con la rondalla del Orfeón La Paz de la Laguna Tenerife. Las mañanitas vuelven la aurora y se lleva la noche triste y traidora. Otra vez vuelve al alma del sol la alegría, en su luz la esperanza de un nuevo día. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y es que yo quiero tanto a mi caracas, que solo pido a Dios cuando yo pueda, que en vez de una oración sobre mi tumba, el último compás de Alba Llanera. ¡Gracias! Y es que yo quiero tanto a mi caracas, que solo pido a Dios cuando yo pueda, que en vez de una oración sobre mi tumba, el último compás de Alba Llanera. ¡Gracias! 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 Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa, del cristal, del cristal. Amor, lloro, canto, sueño, con clave de pasión, con clave de pasión. Amor, lloro, canto, sueño, para hablar las rubias fines al fondo de mi amador. Yo nací en esta primera, de la ronca vibrador, soy hermano de la espuma, de la cancha de las rosas y del sol. ¡Gracias! 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 Buenas tardes! Pues tenemos una grabadora una, doña Eva de Anta, alcaldesa de la Ciudad de Arrecife y también don José Borges Cabrera, que es el director musical de Amigos de Portonao. Un grupo que con el Ayuntamiento de Arrecife tuvieron esa feliz idea hace ya 28 años de organizar este festival, este encuentro. Siempre hemos descubierto en Don José Borges y junto con amigos de Portonao las reivindicaciones que hacen de los rincones de la ciudad que se han ido perdiendo. Y usted siempre como amante de la ciudad, usted que nació también ahí en Portonao mismo. Pero no se ha perdido nada. ¿No? No, se ha perdido el nombre. Pero si hablamos, por ejemplo, del lomo, es eso. Es eso, ahí vamos, ahí vamos. Todas esas construcciones, todo eso, todo eso, todo eso se hizo en las laderas del lomo. Del lomo. Todo eso, todo, todo. Pues esta noche que tenemos aquí a Doña Eva de Anta, tenemos también parte del grupo de gobierno del excelentísimo ayuntamiento de Arrecife. Usted que está reivindicando esos lindes de que se reconozca dónde comienza el barrio del lomo. Bueno, a ver, tanto no costará, verdad, poner esa plaquita, ¿no? Bueno, ya eso ya... Sí, pero es algo de lo que usted quiere. Yo he pedido eso desde hace muchísimos años. ¿Y cuál es la que nos tiene guardada para esta noche? Ah, bueno, si tú me lo permites, yo lo voy a hacer al público. Amigo. Lo voy a hacer al público. Aquí tenemos a todo el público. Estamos hoy en toda Canarias, tenemos a la televisión canaria. Con todo el respeto, con todo el respeto y con todo... Pero nos toca actuar ahora. Tenemos que esperar entonces. Entonces, vamos a hacer las canciones y cada una de ellas llevará su... Bueno, va. En cada una hay alguna reivindicación. Bueno, reivindicaciones. Bueno, una llamada para recuperar también y que no se pierda este sabor marinero de una ciudad que fue marinero. No tiene, no se ha perdido. No se ha perdido. No, aquí no se ha perdido nada. Usted sabe, don José, que estas noches que hemos estado compartiendo aquí tantos actos de las fiestas de San Ginés, nos está visitando una maroma por aquí que se queda debajo del escenario porque dice que le gusta la música. Usted que es gran conocedor y hombre marinero, ¿qué sabe de ello? Ah, yo no lo he visto. No, pues sí, no, 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 no. Sí la hemos visto por aquí. El coordinador, don José Nieves, en las noches le dice aquí a Iluminación que ilumine parte del charco y vemos cómo se introduce debajo del escenario y creemos nosotros que viene al ritmo de la música. Posiblemente. Una maroma que le gusta también la juerga, entonces. Posiblemente. Don José, de verdad que es un honor ahora compartir también con amigos de Portonao. Ya tienen que colocarse para seguir esta noche. Doña Eva de Anta, alcaldesa del excelentísimo Ayuntamiento de Arrecife. Su primera fiesta también como alcaldesa. ¿Qué tal? ¿Cómo ha vivido los actos de esta edición 2016? Bueno, muy buenas noches. Pues la verdad es que es un privilegio el poder estar viviendo las fiestas de San Ginés con esta intensidad y con esta gente maravillosa. Tenemos el mejor espacio, la mejor compañía y bueno, un lujo. No solo felicitar a Lorfeón La Paz, que yo creo que ha sido un regalo para los oídos, sino también a don José Borges, al maestro y a los amigos de Portonao, que yo creo que forman parte de la historia, seña e identidad de la ciudad y que yo creo que los llevamos a todos en el corazón. Así que un lujo. Realmente ellos fueron los impulsores también para que Braulio de León continuase con nosotros, que fue también un gran impulsor del canto coral. De ahí formó la coral San Ginés, que todavía sigue adelante y realmente aquellos jóvenes, chicos y chicas, han seguido también llevando el canto coral. Y ahí está este homenaje a este hombre, a don Braulio de León, Navarro, aquí en la ciudad de Arrecife. Bueno, nos estamos acercando ya al día grande, día del patrón San Ginés. La alcaldesa, ¿cómo se va a tomar ese día? Bueno, es uno de los días más importantes. Además terminamos con la misa mañana e invito a todo el mundo a que ven además. Y la viva con esa intensidad que yo he visto a la gente también viviendo cada uno de los actos que hemos tenido desde el priegón con Benito Cabrera, maravilloso. Un lujo. Yo creo que ha sido un lujo. Y bueno, yo creo que lo importante es que al final las fiestas las hacemos sobre todo para la gente, para ustedes, para que las disfruten. Y eso es lo más importante. Y también aprovecho para felicitar al concejal de festejos, a David Duarte, a su equipo, a Fefo Nieves, al coordinador, a Tejure, porque han hecho un trabajo magnífico. Y a todas las concejalías que también han hecho posible las fiestas. Sí, uno solo en la vida, la verdad que no somos nada. Es decir, y en equipo hacemos mucho más. ¿Usted está de acuerdo en recuperar los espacios naturales, escenarios que tenemos en la ciudad de Arrecife? No solo por las fiestas de San Ginés, sino en cualquier momento de nuestra vida, un sábado, un viernes, darle vida a Arrecife y también la oportunidad a jóvenes artistas que tenemos en la isla. Es que es un privilegio. La ciudad de Arrecife tiene espacios maravillosos como el charco de San Ginés, la ribera, la marina, nuestra playa del Reducto, un sinfín de sitios. Los propios barrios de Arrecife, donde también hemos tenido conciertos y actividades. Y eso es lo más importante, poner en valor esos espacios y la ciudad, que es un orgullo y es una ilusión además ser alcaldesa de esta ciudad. Bueno, como ya estamos casi a punto de escuchar a los amigos de Portonado, ¿qué le diría usted a todos los que nos siguen hoy a través de la televisión canaria? Y, por supuesto, a sus conciudadanos que comparten en directo esta noche aquí en la ribera del charco. Que sigan disfrutando de las fiestas de San Ginés, que es un privilegio tenerles aquí, que gracias a ustedes hacemos las fiestas. Y, bueno, lo más importante es que las vivimos con cariño, con ilusión y desde el corazón, que yo creo que también hay que decirlo. Gracias, doña Eva. A ustedes. Y sobre todo por acompañarnos también esta noche aquí en este escenario. Ya está todo a punto para seguir disfrutando de la noche con amigos de Portonado. Ellos ya saben que tiene un amplio repertorio con temas inspirados en el viejo Arrecife. Temas también como el sitio de Cabrerón, que es uno de las canciones banderas, ¿no? En aquel edificio en el Lomo, donde hizo de hospital, de escuela, también de salón de baile, en fin. Un edificio que también don José Borges, en más de una ocasión, ha querido ponerlo en manos de una recuperación. Así que es posible que esta noche también salga entre muchas de esas canciones el sitio de Cabrerón y el que no puede faltar es el paseíto de Don Tomás. Un honor presentarles un año más a los amigos de Portonado. El aplauso también para ellos. Un honor presentarles un año más a los amigos de Portonado. El amor en la orilla se deja, sobre el mar va llevando el viento, a luchar por ganar el sustento. Anda pescador, que ya viene el día, desafía el mar, traidor barquilla mía. Pescador, que ya viene el día, desafía el mar. El amor en la orilla se deja, sobre el mar va llevando el viento, a luchar por ganar el sustento. El viento, pescador de tu playa, te alejá. El amor en la orilla se deja, sobre el mar va llevando el viento, a luchar por ganar el sustento. Toca festejar con recuerdo y respeto la historia en sí misma de Arrecife. Queremos dedicar la actuación de hoy a todos los pescadores nacidos en esta zona del charco, es decir, en el lomo y por supuesto en la puntilla. Porque su actividad, fue su actividad la que nos dio el florecimiento y la capitalidad de la isla. Queremos honrar su memoria cantando con nuestras canciones su historia, que es, como no, nuestra historia marinera y arrecifeña. Seguiremos, seguidamente, interpretaremos para ustedes dos temas que ya son obligados, en todos los festivales y en las cantadas de habanera. La paloma y la bella Lola. 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 la bella Lola. la bella Lola. La paloma y 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 la bella Lola. La bella Lola. Andando en el puerto la novia del pescador, por todo lo que más quieras, dime que sí, por tu madrecita buena, dime que sí, que me vas a querer tanto, como yo te quiero a ti. Mañana cuando te alejes, viajera de mi ilusión, ¿qué voy a hacer es contigo? Te llevas mi corazón, si una concha está llorando, porque una perla perdió, que harán mis ojos mañana, cuando me digas adiós. Por todo lo que más quieras, dime que sí, por tu madrecita buena, dime que sí, que me vas a querer tanto, como yo te quiero a ti. Que me vas a querer tanto, como yo te quiero a ti. Que me vas a querer tanto, como yo te quiero a ti. Gracias. Muchísimas gracias. El siguiente tema es una manera que nos la regaló Doña María y Solina Nantes, conocida en su círculo de amistades como Marilina. Lamentablemente ya no está entre nosotros, ya no está entre nosotros, pero nos dejó una ejemplar familia a la que dedicamos el tema, como recuerdo de su mamá. Lamentablemente ya no está entre nosotros, ya no está entre nosotros, ya no está entre nosotros, ya son las tres y media de la mañana, cantando estoy, ... ... ... ... Solo por ti, mil fatigas más soñor. Quéreme niña, me soy tu amor. Quiere las flores de tu ventana. Cierta fragancia por la mañana. Duérmete niña, duérmete sol. Duérmete, mujer indiana, en los brazos de tu amor. Dame un veneno, feliz seré. Más a tu lado no volveré. Cállate ingrato, en compasión. Hoy en este mundo, soltamos uno de los dos. Tiene las flores de tu ventana. Cierta fragancia por la mañana. Duérmete niña, duérmete sol. Duérmete, mujer indiana, en los brazos de tu amor. Ay, Lola, si tú me quieres, voy a comprarte, voy a comprar. Una guarda con velas y con sus remos para pasearte. Juntos iremos al mar, jugaremos los dos. Utilarás de los remos, yo cuidaré del pibón. Y si la mar se alborota, no te más glora, no te más glora. Eres la preferida y la más hermosa de la zona. Vámonos al mar, vámonos al mar, vámonos, con su dulce va y ven. Vámonos al mar, vámonos, vamos pronto, mi bien. Vámonos al mar, vámonos, que la luna es un claro fulgón. Estrellándote entre mis brazos, te cantaré siempre mi canto de amor. Estrellándote entre mis brazos, te cantaré siempre mi canto de amor. Ay, Lola, si tú me quieres. Recuerda, niña, aquella tarde. Vámonos al mar, vámonos, que la luna es un claro fulgón. Yo enamorado, me requebraba, mientras brillaba la luz del día y del agua azul. Allí subimos a una viragua, a una viragua que se me cira, que se me cira, dulce y alegre sobre las olas del lago azul. Juntos viajamos, entusiasmados, enamorados, uno del otro. Y así abrazados, juntos los dos, sobre las olas, pedí mi amor. Juntos viajamos, entusiasmados, enamorados, uno del otro. Y así abrazados, juntos los dos, sobre las olas, pedí mi amor. Su poesía habla de recuerdos de amor. Sobre este tema, pocas personas han podido expresar más los recuerdos de amor como el poeta lagunero Guillermo Pereira, que dice así. Dice que no muere el molino por el agua que pasó, y que el río en su camino para atrás nunca volvió. Pero recuerdos un río que en el mar de nuestra vida hace entradas y salidas cuanto quiere el albedrío. Si recordar es vivir a fuerza de en ti pensar, pienso que me he de morir cuando te llegue a olvidar. Para todos ustedes, mi viejo amor. Por unos ojos negros como las que eran de amores. Hace tiempo tuve anhelos, alegrías y dolores, y al dejarlos en un día, me decían así llorando. No te olvides, mi vida mía, de lo que te estoy contando. Que un viejo amor, que un viejo amor, ni se olvida, ni se deja. Que un viejo amor, de nuestra alma así se aleja, pero nunca dice adiós. Que un viejo amor, de nuestra alma así se aleja, pero nunca dice adiós. Que un viejo amor, de nuestra alma así se aleja, pero nunca dice adiós. Que un viejo amor, nunca dice adiós. Que un viejo amor, que un viejo amor. Que un viejo amor, de nuestra alma así se aleja, pero nunca dice adiós. Que un viejo amor, 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 nunca dice adiós. ¿Por qué cuando yo te miro, chiquilla mía, vas a mirarme? ¿No ves que con tus desprecios, chiquilla mía, vas a matarme? ¿Por qué cuando tú me miras, dicen tus ojos que no me quieres? Y el cambio me dice siempre que sin tu nene vivir no puedes. Por tu querer, ya me tienes lo mismo perdido. Tú eres mi bien, y por ti quiero llorar sin ti. Si tú me vas y tratas de disimularme, yo sé muy bien. No lo quita que estás por besarme, por tu querer. No lo quita que estás por besarme. No lo quita que te doy una pelegaria a la Virgen del Carmen, en la que se ruega por la intercesión de las almas de los marineros. El fervor a la Virgen del Carmen se encuentra muy arraigada en Lanzarote. Por nuestro pasado a bordo de los barcos, y tal era el fervor que las fiestas del Carmen no estaban solo sujetas al día de su festividad, sino que incluso se llegó en el pasado, que queda ya muy lejano, a trasladar su festejo, porque se esperaba la llegada de los marineros que faenaban en la zafra de la Corvina en Cabo Blanco. La devoción a la Virgen del Carmen era sentimiento y patrimonio de toda la capital de la isla, no encontrándose reducida a una zona de Arrecife como en la actualidad. Esta merma, en el acogimiento social, creo que viene marcada por el desuso de la actividad pesquera principalmente, pero también por el olvido y la aniquilación a nuestro pasado marinero, consentido por nuestras instituciones y permitido con nuestro silencio. Gracias. Como nuestro único objetivo es la conservación y perpetuación de nuestras tradiciones, sin más apavientos ni intenciones, queremos ahora cantarle a nuestra Virgen del Carmen, patrona de todos los marineros. Ya recibo. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Y que son el alma mía, folía, bella folía. Las siglas que eran que surgieron del mar, un ramo de rosa lejaba el volcán. Cuando de chico se aprende las notas de la folía, todo canario se siente, más canario todavía. Viva el cantar de mi tierra, viva su nota de paz. Viva las Islas Canarias, viva las Islas Canarias, siete rosas por el mar. Unida. Muchísimas felicidades y sobre todo, feliz día de San Ginés para todos. El paseíto de Don Tomás pondrá ese broche y final a este vigésimo octavo encuentro de habaneras y música del mar, Braulio de León. Muy buenas noches. A los quince años yo tuve un novio que no quería más que a vivir. Pero mi padre me dijo un día que no tenías que despedir. No vayas niña, no vayas más, al paseíto de Don Tomás. No se oye. Porque tropean los zapatitos, los zapatitos del carnaval. ¡Vamos! 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 Mañana, muy tempranito, a la ventana fui y me asomé, saqué el pañuelo y le quise señal. Coquí la ropa y me fui con él. No vayas niña, no vayas más, al paseíto de Don Tomás. Porque estropean los zapatitos, los zapatitos del carnaval. No vayas niña, no vayas más, al paseíto de Don Tomás. Porque estropean los zapatitos, los zapatitos del carnaval. Gracias.